Lo de nuestro Inter, de Milán, que perde en el último minuto, si no me equivoco, fue el gol de Rodrigo Pancho. Sí, señor. Que entra en Madrid y termina siendo una derrota dolorosa. No sé, ¿cómo viste al Inter, Flaco? No sé, vieron el partido, me imagino, los dos, no sé. Sí, señor. Ya, ¿cómo viste al Inter, entonces, Flaco? Yo vi que el partido comenzó bastante parejo y en algún momento el Inter le empezó a llegar bastante más al Madrid, sinceramente. Por momentos le tenía la pelota en campo rival, pero no pasaba tantas zozobras. Tuvo un par de buenas tapadas courtois, donde evitó la apertura de la cuenta por parte del Inter. Me costó ver al Inter. Vi un Inter que jugaba mucho para el lado. No sé si te quedó la misma sensación, Pancho. De verdad, mucho pase para el lado. Particularmente de jugador. A ver, de Brozovic me lo puedo esperar porque está encargado de otra cosa, pero de Varela me esperaba un poquito más de protagonismo. Porque hace rato que me lo vienen vendiendo como un tremendo superclase. Y yo que juega para el lado nomás, muchas veces, o en los partidos más importantes. Vi que de los poquitos que intentó romper fue Chalanoglu, que lo termina reemplazando en el segundo tiempo. Bueno, a los 65 ingresa Arturo Vidal, que en un ratito que intentó ir para arriba, el Inter se posicionó en campo rival. Me queda dando vuelta una jugada ahí del holandés que tuvo una buena Eurocopa. ¿Cómo se llama? Danzel Dempries. Sí. Que pegó un desborde. No levantó nunca la cabeza. Y venía Arturo por el punto penal, güey. Y no se la pasó. Ahí ya te empieza a marcar las diferencias de lo que es perder un Hakimi. Y se fue quedando el Inter, lo fue equiparando el Madrid, más por jerarquía que por cualquier otra cosa. Mete en los últimos minutos a Camavinga, que ha tenido poquitos ratos con el Madrid, pero termina siendo bien determinante. Pasa el gol al tiro. Y Rodrigo termina marcando, quizás, en una jugada bien extraña, porque el pase previo a la habilitación va entre tres jugadores del Inter y ninguno llega al cruce o al cierre en habilitación. Y gol de Rodrigo al 89, nada que hacer el Inter. Peor aún la nula reacción de Simón Inzaghi, que ni perdiendo 1-0 y con los descuentos por delante quiso sacarlo los tres de atrás. Pagó cara la derrota, pero bueno, lo jugó con mucha jerarquía el Madrid. Pese a que no brilla, lo gana igual. Sí, a mí me quedó... A ver, la preocupación de que Alex Sánchez no figura ni en las cómicas en este equipo. Pero creo que va a jugar muy... Creo que no va a jugar. Yo creo que a fin de año se va a terminar yendo, porque su primer cambio siempre es Joaquín Correa por Lautaro Martínez. A mí me... Yo concuerdo con el flaco. Siento que hubo muchos momentos de intrascendencia del Inter con el balón, pero me parece que carente de las grandes figuras del año pasado, este equipo juega mejor que el de Conte. Intenta ir más adelante. Me parece que el gran error de Inzaghi hoy día es sacar a sus dos laterales. Saca a Perisic, que estaba haciendo un buen partido por la izquierda. Saca a Darmian, que estaba jugando bastante bien por derecha, sobre todo en faceta defensiva. No me explico el ingreso de vecino. Creo que es gran responsable de la ruta el uruguayo. Porque la jugada de Valverde se inicia donde tenía que estar vecino, que no figura ni siquiera en la foto. Viene ese pase globito. No sale nunca Skriniar. Camavinga le pega de primera para Rodrigo. Pero me parece que el Inter mostró cosas que el año pasado no le veía. Este mismo Inter, con mejores jugadores el año pasado, al Real no le hizo ni cosquilla. Hoy perfectamente le puedo haber ganado. El tema es que me parece que Courtois tuvo un partido demasiado bueno. Hay dos cabezazos, uno de Seco que saca abajo y otro de Lautaro Martínez que contiene muy bien el meta, que para mí es la figura de la cancha. Vidal me parece muchísimo más trascendente que Chalanoglu en cancha, tanto defensiva como ofensivamente, porque juega más al vacío, porque está siempre buscando el espacio. Chalanoglu yo lo veo como un jugador un poco más posicional. ¿No te parecen complementables ambos? Es que no va a sacar a Varela. No lo va a sacar, pero por eso, a mí la percepción que me dan en este inicio de temporada es que quizás Chalanoglu y Vidal son dos que van hacia adelante con características diferentes, pero creo que se complementarían mucho mejor con Varela que siempre está lateralizando. Un jugador que nos quieren vender, que tiene ese tremendo talento, que seguramente en un par de años probablemente la van a recontraromper en Europa. No puede jugar siempre para el lado. Totalmente de acuerdo. Es que además a Varela, a diferencia del resto del equipo, yo lo veo un cambio menos que el año pasado básicamente porque creo que estando Chalanoglu en cancha las responsabilidades de Varela son mayores. El año pasado el que iba siempre era Varela, se quedaba Vidal o el volante que estuviera pegado a Brozovic y el que iba siempre hacia arriba era Varela. Hoy día le cambió la función y el que está yendo es Chalanoglu y por eso yo te digo no creo que jueguen Vidal con el Turco juntos. Y lo otro que mencionaste, yo no sé si se va a ir Alexi, pero yo creo que el que no resiste esta situación de estar siendo sustituido a todos los partidos es Lautaro Martínez. Yo creo que él tiene más pinta de salir primero que Sánchez y seguramente va a quedar Correa con Seco y Alexi de tercer delantero. Porque el delantero que tiene hoy día de compañero es menos que él, Puguen. El año pasado estaba Lukaku, entonces él se la comía, Puguen. Pero Seco es menos jugador que él. No, pero es verdad lo que dice. Puto, mucho TSP, weón, perdón. Es verdad lo que dice. Tengo que convivir con ese, maldición. Lo que dice Pancho, me llamó mucho la atención que Insagi y Simón Insagi no hiciera el cambio apenas le hicieron el gol. O sea, yo dije, puta, ahora va a meter a Alexi pero bueno, había hecho todos los cambios ya entonces en el fondo en algún momento se conformó igual con el empato quizás no lo vio tan mal pero mantener a varios jugadores a esa altura no tenía mucho sentido. O sea, lo de Bastoni bueno, insisto, se comió lamentablemente los cinco cambios y eso al que yo destacaría Camavinga como que entró en un mediocampo armado para él el mediocampo del Madrid los últimos años fue siempre Kroos, Casemiro, Modric y yo lo veo como con la misma simpleza y claro, tiene como 15 años menos que el alemán y el croata. Tiene 18, weón. Tremendo. El pase lo hace un jugador de 23 años la habilitación lo hace uno de 18 y el gol lo hace uno de 20. 20. Qué locuras.